Bueno, muchas gracias colega, de verdad que estoy muy satisfecho de encontrarme en San José. A la pregunta, yo precisamente trabajo en prensa y bueno, por situaciones de salud, de último momento tuve que suspender mis actividades para trasladarme hasta San José de chiquito porque me detectaron una inflamación en la vesícula. Entonces me trasladé a San José para hacerme la operación correspondiente y con la suerte y la ayuda de Dios que llegaron a una comisión de médicos italianos a realizar la cirugía acá en San José de chiquito. Bueno, pues la verdad que me voy muy agradecido porque he recibido toda la colaboración, específicamente la atención del hospital Bernadino Gil Julio de San José, el hospital de segundo nivel, en la que realmente he podido apreciar la atención excelente del cuerpo de médico, paramédico, de la dirección, del doctor Bilhue, del doctor Hong Chen y todo el equipo de profesionales y además después me sorprendió que cuando justamente voy a querer cancelar, me dicen que no haría absolutamente nada, que era gratuito. Obviamente la que está adquiriendo medicamentos, eso es normal, pero de verdad muy agradecido. Creo que con las autoridades municipales, con el señor alcalde municipal, el doctor Maín Caballero, de igual manera tuve también la comunicación con su gobernador, y en el momento en que le llamé por teléfono estuve inmediatamente para estar ahí presente en el hospital. Estoy agradecido realmente por la atención que me han brindado con todo San José, su gente, su autoridad.